en español a pesar de que el título lo he puesto en inglés ok es última hora de la tarde, todo el mundo está cansado tenemos ya un cúmulo de información de todas las charlas así que voy a intentar hacerla un poco amena si queréis intervenir, pues por mi perfecto, cualquier duda levantáis la mano y lo vemos vale, bueno yo me llamo Olga, trabajo en Plain Concepts como software developer engineer y bueno, aquí he puesto también a mi compañera Loli porque me ha salido dando un montón en la charla y creo que me decía la mención a ella aún le da un poco de vergüenza salir al público hasta le está dando vergüenza ahora y nada hemos hecho ahí sesiones de peer programming las dos para preparar la demo nos hemos pegado bastante con Teams y nada me he inventado la descripción he puesto que eres adicta a correr a viajar y que siempre te gusta aprender Waze Learning y nada, bueno, decir que tenemos el blog del equipo que creo que en las otras sesiones también ya lo han he mencionado mis compañeros vale, en geeks.ms barra rockyodosys365 aquí tenéis nuestros twitters también está el twitter de rockyodosys365 donde vamos subiendo pues novedades sobre Office 365 Azure, Power BI SharePoint como no y bueno, recomiendo que nos sigáis y luego aquí voy a hacer también un poco de publicidad vale desde hace casi un año estoy trabajando en bueno, trabajando colaborando, voluntaria en una ONG llamada HeadBip que nos dedicamos a ayudar a otras ONGs que no tienen recursos para realizar su página web vale, su marca personal logotipo branding y también a manejar sus redes sociales como Facebook, Twitter sobre todo para intentar ayudarles a que más gente los conozca que reciban más donaciones y que su proyecto salga adelante y desde hace un año que colaboró con ellos sobre todo porque no sé si sabéis que Office 365 es gratis para ONGs entonces muchas ONGs pues desconocen eso y si cuando ya nos viene quizá en la web vale, pero tu correo pues lo ponemos en Office 365 que es gratis y les acompaño bueno, nos acompañamos durante el proceso de registro y obtención de la donación de parte de Microsoft y bueno básicamente siempre buscamos voluntarios que nos ayuden y la página web es helpdev.org vale ¿a qué hemos venido? hemos venido pues a hablar de de Microsoft Teams ¿cuánta gente aquí utiliza Microsoft Teams a diario? no, nada una vale, dos personas y bueno la siguiente pregunta era si alguien ya había estado jugando a extender Teams pero si no si no lo utilizáis perdón pues no lo utilizáis entiendo que no habréis jugado aún con él bueno pues esta es una captura de pantalla de Teams no voy a entrar en detalle en cómo funciona Teams porque doy por sentado de que la gente más o menos sí que sabe de qué va básicamente es una nueva plataforma de colaboración de Microsoft a través del chat que permite la colaboración ¡cuánta gente nueva! y si habéis perdido lo mejor la presentación de Loni bueno pues como decía Microsoft Teams es una nueva plataforma de colaboración y se basa en el chat entonces aquí vemos ya la pantalla de un equipo ¿vale? el Norting Traders de la demo de micro y podemos ver pues que no es un chat cualquiera sino que tenemos otros servicios ¿vale? embebidos como por ejemplo aquí tenemos pues que han compartido un PowerPoint un Excel pues que nos podemos reunir en línea como si tuviéramos realmente un Skype y pues Microsoft ha abierto también esto para que desarrolladores de terceros también puedan crear contenido en Teams ¿no? desarrollar sus apps y que estén dentro de Teams entonces ¿por qué extender en Teams? os preguntaréis ¿no? pues básicamente porque Microsoft está apostando mucho por el producto en la semana pasada o hace dos semanas en el Bill presentaron un montón de novedades y parece que toda la plataforma bueno una de las plataformas de colaboración de Microsoft va a apostar por esta ¿no? y bueno el otro día vi un tweet que lo capturé y dije ah mira para la charla ¿no? de que yo no solo lo digo yo también lo dice más gente como Jeremy que no sé si lo conocéis que antes trabajaba en Microsoft ya está en Hyperfish que hasta dice ¿no? pues que que casi casi ya no vamos a utilizar SharePoint sino que y que vamos a pasar a utilizar Microsoft Teams como principal plataforma de colaboración ¿vale? SharePoint obviamente no lo vamos a olvidar de él vamos a seguir haciendo intranets y quizá gestión documental y cosas más avanzadas pero lo que es colaborar de nuestro día a día seguramente dentro de un año se trasladará todo todo a Teams y otra demostración de esa apuesta es lo que presentaron esta semana en el SP Summit ¿vale? he puesto aquí una tarjetita de New porque he tenido que rehacer bastante el PowerPoint estas dos últimas semanas con todas las novedades que ha habido de Teams entonces para indicar que esto es súper nuevo y aún hay pocos detalles como de esto como ejemplo solo hay esta captura ¿vale? aún no está disponible y no sabemos aún cuándo va a estar disponible pero va a ser la posibilidad de embeber SharePoint ¿vale? que esto es una modern page dentro de Teams es decir que ya hasta el propio usuario va a tener SharePoint dentro de Teams ya no va a tener que ir a la URL y tal lograrse con SharePoint sino que desde el mismo SharePoint ahí desde el mismo Teams va a poder visualizar SharePoint ¿vale? entonces introducción a la plataforma de apps de Microsoft Teams en noviembre presentaron estas tres posibilidades de extensión de Microsoft Teams ¿vale? teníamos la posibilidad de hacer una tab nuestra la posibilidad de crear un bot para Teams y los conectores ¿vale? que ya conocemos de Office 365 Groups ¿vale? pues hace dos semanas presentaron también más novedades ¿vale? por eso también he puesto la etiqueta de New antes como decía tú tenías solo Tabs Bots y Connectors pues ahora hay esas cuatro novedades principales que la primera sería los accionables messages que aún no sé muy bien cómo traducirlo como mensajes accionables ¿vale? que bueno básicamente lo que son es que igual que tenemos las cards que hemos visto en las demos como por ejemplo de Miguel Tavera donde aparece una imagen y texto lo que tendremos son botones de acción donde además el usuario va a poder pues escribir información y enviarla a nuestro servicio ¿vale? una especie de formulario dentro de Teams luego la Activity Feed que básicamente es la posibilidad de poder mandar notificaciones al usuario de manera personal ¿vale? Conectores es al canal y la Activity Feed solo es al usuario personal y luego después tenemos las Compose Extensions ¿vale? si tenéis en mente Teams cuando estamos escribiendo en el chat nos aparece abajo una fila donde podemos añadir GIFs creo que es básicamente una de las cosas que más se usa en Teams añadir GIFs y bueno varios adjuntos etcétera pues básicamente Microsoft ahora nos va a dar la posibilidad de tener nuestro propio icono ¿vale? para que el usuario pueda enviar contenido enriquecido al chat ¿vale? sin que lo tenga que componer él ¿vale? será una tarjeta con una foto o lo que nosotros queramos y bueno la última novedad y la más importante ¿vale? es que ya no estamos hablando de extender Teams como dice mi charla porque la mandé en febrero y aún no había esas novedades sino que estamos hablando de crear una app para Teams ¿vale? y esa app podría ser una tab un bot un conector o podría ser el conjunto de un tab y un bot o podría ser un bot y un conector ¿vale? ya no estamos hablando de voy a crear una tab no, no ahora ya lo que vamos a hacer es crear una app y esa app la vamos a tener que subir a la Office Store y va a tener que llevar un proceso de validación por parte de Microsoft entramos más en detalle en las posibilidades ¿no? lo primero que teníamos son las tabs y las tabs lo que nos permite es tener todo este panel disponible para nuestro nuestro servicio ¿vale? en este ejemplo como por ejemplo está la tab de Zendesk que ya está disponible en la Store que no sé si conocéis Zendesk pero es básicamente ticketing de IT ¿vale? donde nos aparece pues el listado de las incidencias de tickets ¿vale? y eso es lo que lo que permite es que el usuario no va a tener que trabajar en Teams para colaborar con su equipo y luego ah vale voy a ver los tickets me tengo que loguear tal abrir Chrome etcétera sino que ya va a poder trabajar directamente dentro de Teams luego los bots ¿vale? que bueno hemos tenido hoy bastantes charlas de bots creo que tampoco voy a contar nada nuevo pero básicamente es yo creo que una de las grandes posibilidades ¿no? porque al final Microsoft Teams es una plataforma de chat y que mejor que tu servicio tenga un bot con el que te puedas escribir y chatear y que te dé la información necesaria luego los conectores que básicamente los conectores sirven para que nuestro servicio pueda enviar notificaciones los mensajes al canal del Teams ¿vale? y como por ejemplo aquí hay el del Telo GitHub Visual Studio pues cuando te falla la build ya tienes el mensajito en el Teams y no tienes que estar pendiente de abrir el Visual Studio Team Services y ver si te está fallando la build o no ¿vale? las Compose Extensions ¿vale? es lo que os decía es lo que abajo es tenemos la de aquí en boticonos pues tendríamos el nuestro propio icono de nuestra aplicación ¿vale? que nos permitiría realizar una query ¿vale? aquí como ejemplo tendríamos la búsqueda y podríamos como por ejemplo si es un listado de tickets podríamos poner el ID del ticket y nos aparecería como resultado y luego lo podríamos enviar al usuario con contenido enriquecido ¿vale? en este caso pues poner un título la información quién es el owner y el tag ¿vale? esto sobre todo es una mejora porque ahora mismo la gente lo que hace es ¿vale? pues copio el enlace y lo pego en Teams pero es que luego el usuario tiene que hacer clic se le abre el Chrome loguearse ¿vale? entonces lo que busca básicamente Microsoft con estas mejoras es que el usuario no tenga que irse de Teams que lo tenga todo dentro de Teams ¿vale? las notificaciones pues lo que os decía ¿no? el connectors es para los canales y las notificaciones el activity feed básicamente es que están pues dentro de las notificaciones personales del usuario ¿vale? los actionable messages acciones en los mensajes no sé muy bien cómo traducirlo ¿vale? lo que nos permite es pues mandar también esta especie de cart ¿no? de contenido enriquecido pero a la vez con una serie de acciones pues como por ejemplo aquí tenemos tres botones que luego nos despliega pues el formulario para que el usuario pueda escribir vamos como ejemplo en este caso no es que creo que tengo puesto algún temporizador vale en este caso como ejemplo pues es de un choice group y puede decir vale pues esta tarea ya la tengo acabada o no y esto se guardaría y se mandaría a nuestro servicio vale entonces ¿cómo empezamos? bueno lo primero que tenemos que tener es una cuenta de Office 365 ¿vale? las cuentas de developer sirven las de enterprise obviamente también las de educación y hasta las de las de pymes las business essentials y business premium creo que se llama vale luego importante habilitar teams en nuestra suscripción porque que yo sepa aún sigue estando teams deshabilitado no viene automáticamente habilitado entonces tenemos que ir a la administración central de Office 365 habilitar teams y también unas opciones que están en la categoría de applications que nos van a poder permitir cargar nuestros desarrollos y poder probarlos y también poder utilizar desarrollos de terceros en nuestro teams ¿vale? y por último si queréis también estar jugando con las últimas novedades que he mencionado que aparecían aquí en este lado los opcionales messages la activity feed ¿vale? tenemos que habilitar en nuestro teams escritorio que es en el que vamos a hacer las pruebas el developer preview ¿vale? que está un poco escondido a mí me costó bastante encontrarlo así que os voy a enseñar ahora en un momento cómo hacer todo esto si me permitís voy a beber un poco de agua vale vamos a ello vale cerrar todo esto vale entonces yo estoy ya en el admin en el admin center de mi FS365 y para habilitar teams lo que tengo que es ir a configuración servicios y complementos ¿vale? busco teams y ya lo tengo aquí habilitado ¿vale? sería activarlo y muy importante no os olvidéis porque es que ya hay preguntas en esta cover flow diciendo es que no me va mi bot pues chequea que tengas esto activado en tu tenant de desarrollo porque si no es que no te va a funcionar pero es que tampoco te sale ningún mensaje ni nada es como como si no hubieras hecho nada vale luego en la aplicación de teams nos vamos a nuestro usuario ¿vale? y para habilitar el preview tienes que irte a about y developer preview ¿vale? de esta manera pues puedes desarrollar con las novedades que presentaron hace dos semanas ¿vale? si no aún puedes hacer desarrollos con tabs y connectors pero es que yo creo que no vale la pena mejor habilitar el preview y ya empezar con lo nuevo y bueno pues este es el teams ¿no? entonces como por ejemplo os voy a enseñar unos cuantos ejemplos de lo que ya se ha hecho de desarrollos que ya están disponibles ¿no? como por ejemplo me voy a a mi de employees general que me he creado ¿vale? bueno este es mi tenen de desarrollo y como en el tenen de desarrollo solo te dan un usuario siempre estoy sola en los teams es un poco triste entonces solo veréis que escribo yo en los teams que he creado entonces aquí como ejemplo ya vemos que tenemos los ficheros tenemos la tab de wiki tenemos una tab de planner y tenemos una tab también de one note ¿vale? pero si le damos clic a más aún tenemos más más aplicaciones ¿vale? entonces como por ejemplo voy a añadir la de poly que me gusta bastante ¿vale? aquí algo que te dice es que como estoy en developer preview me dice es que esto es una tab pero también tiene un bot ¿vale? entonces le voy a dar añadir y aquí ya me aparece la tab de poly y si me voy a conversaciones también tengo el bot ¿vale? para escribir con el bot escribo su nombre ¿vale? y vemos que ya me contesta y me dice cómo utilizarlo ¿no? pues básicamente es para hacer encuestas y le puedo decir dinner y le puedo decir pues pizza y sushi ¿vale? y con eso lo que va a hacer es que me va a responder el bot con una encuesta que los usuarios pueden pueden pulsar y como veis además también se me actualiza automáticamente la tarjeta en tiempo real ¿vale? si me voy a la tab pues tengo la información de las de las surveys que se han que se han creado ¿vale? otra de las novedades que ocurren cuando habilitamos el check de developer preview es que se nos ha creado esta nueva opción que se llama apps ¿vale? aquí es donde vamos a poder encontrar las apps que tenemos añadidas algunas apps que están aquí destacadas ¿vale? y bueno en un futuro pues las apps que hemos estado desarrollando ¿vale? entonces si nos vamos como por ejemplo y pulsamos sobre la app de Poly que acabamos de añadir lo que nos abre es un nuevo espacio que va a ser solo único para el usuario ¿vale? a partir de ahora el usuario va a tener sus bots y su información en los canales pero también va a poder tener su propio espacio personal como por ejemplo para antes de mandar la encuesta de Poly en el canal de mi equipo lo voy a probar aquí ¿sabes? no vaya a ser que me equivoque y tal ¿no? pues puedo probar aquí antes el bot antes de mandarlo al canal y luego pues pestañas de estáticas ¿vale? con información vale entonces ¿cómo subimos nuestra nuestra aplicación de desarrollo ¿vale? lo que tenemos que hacer ¿vale? es elegir un canal donde queramos probar nuestros desarrollos yo aquí tengo por ejemplo el Depteam ¿vale? y me iría a View Team ¿vale? aquí tenemos una nueva pestaña que es la de Apps ¿vale? que antes se llamaba Bots le van cambiando el nombre se llama Apps donde aquí podemos ver pues las Apps que tenemos instaladas pero también las Apps que estoy desarrollando ¿vale? en este caso la App de mi demo ya la tengo aquí añadida que es Status Checker ¿vale? y como veis me pone Site Loaded App porque me dice que esta App no viene de la Store sino que es cargada por mí ¿vale? entonces para cargarla aquí abajo hay un enlace bastante pequeñito que pone Site Loaded App ¿vale? y lo que tengo que hacer que ahora os contaremos adelante es cargar este zip ¿vale? donde incluye un manifest.json que está detallado los detalles de mi aplicación y dos iconitos ¿vale? que me van a que son los iconitos que se ponen en la ¿vale? uno grande y otro pequeño ¿vale? volvemos a la presentación estáis muy callados ¿eh? no tenéis ninguna duda ¿qué me he ido? va entonces bueno diréis solo cargo un manifest.json y dos iconos entonces ¿realmente cómo programo una tab? ¿dónde está el código? bueno la sorpresa como por ejemplo en el caso de la tab es que lo que realmente tenemos es una web app embebida en un web view ¿vale? entonces eso lo que nos permite es que realmente si nosotros ya tenemos una web app con un servicio que está funcionando simplemente tendríamos que adaptar esa web app ¿vale? para que pueda ser embebida dentro de Teams la adaptación se realizaría con la Javascript Library de Microsoft Teams ¿vale? que nos va a permitir la comunicación entre Teams y nuestra web app ¿vale? entonces al final simplemente tenemos una página HTML que va a ser embebida dentro de Teams los requisitos que sea HTTPS ¿vale? y que la aplicación pueda estar embebida en uniframe porque al final es lo que va a suceder ¿no? ¿qué ganamos con esto? pues si ya tenemos algo desarrollado es que va a ser muy rápido embeber la aplicación en Teams ¿no? y subir esa extensión y luego que los usuarios podrán en vez de tener que tener que ir a pues a Google tal abrir pues van a tener ya la información dentro de Teams las malas noticias es que creo que no han dicho ningún cambio al respecto pero la última vez que lo chequeé solo estaba disponible para la aplicación de escritorio y la web es decir que si customizamos bueno si hacemos una app custom desde el móvil esos usuarios no la van a poder ver ¿vale? solo en las aplicaciones de escritorio y web ¿a ver si se puede invitar a gente externa de Ojo? a Teams de momento no pero está en el roadmap ¿se podría desarrollar la aplicación y después de haber a Ojo? no 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 porque al final el usuario tiene que ser autenticado en Teams con la autenticación de Office 365 y tiene que tener de momento tiene que tener licencia de Office 365 incluso para desarrollar ¿vale? ¿hay que definir una limitación? sí, sí, sí no a ver hay limitaciones claro pero está en el roadmap y lo van a sacar en breve vamos en eso no os preocupéis porque igual que en Office Group también tardaron un poco en permitir el acceso externo en Microsoft Teams yo creo que también va a llegar en unos meses vale bueno voy a enseñar el manifest JSON del que os he hablado antes que es el que cargamos cuando queremos probar nuestra aplicación entonces la primera sección básicamente que tenemos es de información de nuestra app ¿no? le tenemos que poner un identificador número único perdón pues el nombre del desarrollador vamos el nombre un nombre largo la descripción ¿vale? y los dos iconos que mencionaba ¿vale? luego aquí al final después también tenemos los permisos que va a requerir nuestra nuestra app ¿vale? y nuestros dominios válidos entonces este manifest JSON si creamos como por ejemplo un bot pues lo tendremos que rellenar con la información de nuestro bot y en el caso de las tabs pues lo rellenamos con la información de la tab que estamos desarrollando y es aquí donde tenemos la sección no sé si lo veis bien voy a poner bastante bien tenemos la primera sección es AtyCabs ¿vale? que como he mencionado antes cuando activamos la developer preview tenemos una sección de personal ¿vale? del usuario pues ahí es donde como por ejemplo pondríamos las típicas tabs de about de service ¿vale? o términos y condiciones etcétera ¿vale? entonces bueno en este caso le he dicho que ponga bueno el index la página inicial y también la página de about ¿vale? y en el scope le he puesto personal ¿vale? para que solo se genere en la parte personal del usuario y luego tenemos las configuraciones configurable tabs ¿vale? que son las apps pues que encontramos en el canal de Teams y que normalmente necesitan una configuración previa ¿vale? si os fijáis antes cuando he añadido la aplicación de Poli Poli realmente no me ha pedido ningún dato más pero me ha aparecido primero un pop-up y he tenido que darle a guardar ¿vale? pues eso es la configuración previa ¿vale? que hay que realizar en este tipo de apps y el scope pues lo he puesto en Teams para que aparezca en el Teams entonces como os he dicho al final va a ser una página una página web y en este caso me he creado aquí una página web bueno esta es una aplicación de en Node.js ¿vale? está basado en los ejemplos que hay subidos que subieron hace una semana con las novedades pues he estado revisándolo y bueno haciendo pruebas a partir de ello y bueno lo primero que tenemos que tener nuestro index es nuestra bueno el javascript de la API de Microsoft Teams ¿vale? porque luego tendremos que inicializarlo siempre en cada app que queramos embeber dentro de Teams y luego después tenemos bueno esto ahora lo enseñaré pero luego después tenemos la la página de configuración que también se va a embeber en ese pop-up pequeñito que hemos visto ¿vale? os voy a enseñar la app y así lo vemos mejor ¿vale? entonces bueno la app que he hecho sé que no es la maquetación ¿vale? pero fue una idea de que el otro día estaba revisando las dudas que tenían algunos clientes o compañeros sobre cómo notificar a los usuarios las caídas o incidencias que hay en Office 365 y es que hay una página pero que no se actualiza hay una página pública pero que apenas está actualizada y si realmente quieres saber la información te tienes que ir al Admin Center pero es que Admin Center solo tienen la visibilidad la gente de IT los administradores de Office 365 ¿no? y digo pues ¿por qué no hacer una app ¿vale? que te diga el estatus del servicio y así los usuarios si ven que les falla el correo electrónico y ven que la incidencia ya está reportada pues que ya no tengan que escribir un ticket a IT en plan de oye es que no da el correo porque ya es algo que se sabe ¿no? y bueno luego tiene un bot ¿vale? donde pues le puedes decir bueno la aplicación la app se llama Status Checker no soy muy original ¿vale? le puedes decir pues dame el estatus de Skype por ejemplo ¿vale? y te dice te responde que está online ¿vale? y bueno esto lo veremos más en detalle luego cuando cuando hablemos de la parte de bots ¿vale? es un ejemplo muy sencillo y bueno de momento todos los datos son fake ¿vale? no he conseguido aún por falta de tiempo conectarme porque como hay que conectarse con derechos administrador a la API de management es bastante complicado y ahí hay que realizar historias con certificados entonces bueno la idea es avanzar esto y si lo termino y está todo bien subirlo a GitHub y ya os pondría el enlace en Twitter ¿vale? entonces esta sería mi tab pero es que si me voy a a donde lo tengo desplegado lo tengo desplegado en Azure Websites ¿vale? entonces se ve completamente igual entonces la voy a añadir también en otro sitio para que veáis que las opciones de configuración que me aparecen ¿vale? ahora la acabo de cargar y ya la tengo también en este canal entonces si le doy a más ¿veis? ya me aparece status checker aquí ¿vale? y esta es la pantalla de configuración que os he mencionado antes que esto también es un iframe al final de mi página web ¿vale? y aquí le puedo poner el nombre y le doy click a save ¿vale? si os fijáis el botón de save solo se ha habilitado cuando ya había contenido en la pregunta ¿vale? en el input ¿vale? de esta manera pues se añade la etapa ¿vale? entonces la comunicación como he dicho antes se hace a través de la API de Javascript ¿vale? aquí como por ejemplo lo que hago es que inicializo la API porque si no no funcionaría y luego a través de de estos métodos le puedo decir que el botón de guardar ya sea válido si es que aún no me no sé por qué no ahora ahí ¿vale? y entonces pues si realmente ya han empezado a escribir ¿vale? si han puesto ya un nombre pues ya le pongo que el botón sea válido ¿vale? y de esta manera me comunico con Microsoft Teams a través bueno en mi web app ¿vale? vale y creo que de TAPS ya no me quedaba mucho más que explicar al final realmente no importa la tecnología que desarrolles esto está hecho en Node.js pero puedes tener tu aplicación en SPN TMVC o en Ruby o en lo que quieras y la aplicación va a estar en tu servidor ¿vale? la puedes explicar en Azure o en Amazon donde quieras el único requisito es eso HTTPS utilizar la la librería de Microsoft Teams de Javascript ¿vale? para comunicarnos con 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 el Microsoft Teams y que pueda estar embebida en Uniframe ¿vale? luego aquí después también tengo una página de About que es muy estática ¿vale? y y nada más entonces pasamos ya a la parte de Bots vale bueno pues Bots tampoco me voy a entrar mucho en detalle porque tampoco soy muy experta en Bots pero básicamente y bueno además hemos visto un montón de ejemplos durante el día de hoy de Bots básicamente creas tu Bot con Microsoft Bot Framework que no sé si algunos ya habéis hecho vuestros pinitos o no y luego una de las novedades que es que aún no me da tiempo a chequear es que han sacado es que creo que fue antes de ayer que lo sacaron el Bot Builder Microsoft Teams extension ¿vale? que es una extensión pues para que nuestro Bot como por ejemplo pueda abrir un chat one to one ¿vale? con los usuarios y bueno puedo hacer algunas cosillas más pero vamos es que está todo muy nuevo y seguro que os voy a decir algo y van a ser aún más cosas que se pueden hacer entonces y luego tenemos los Bot Inputs Menús ¿vale? que esto me parece muy interesante yo creo que solo está en Microsoft Teams ¿vale? y es que cuando tú empiezas a escribir en el Bot lo que te hace es que te pone como un tipo de ayuda ¿vale? ahora lo veremos te dice what can I say y te pone una serie de ejemplos ¿vale? de comandos que tiene el Bot para que tú ya puedas empezar a a comunicarte con él entonces vamos a verlo ¿vale? volvemos al manifesto y vamos a la sección de Bots ¿vale? lo primero que tenemos que tener es el Bot ID ¿vale? el Bot ID es lo que obtenemos cuando registramos ¿vale? el Bot en el Bot Framework ¿vale? aquí como ejemplo si lo damos en MyBots ¿vale? me aparece el Bot que he creado ¿vale? cuando lo creamos es cuando nos da pues la información y luego obviamente hay que habilitar ¿vale? que sea un Bot para Microsoft Teams ¿vale? lo podemos tener en varios servicios en Skype en bueno en todos estos pero si lo queremos tener en Teams obviamente hay que ponerlo en Microsoft Teams ¿vale? luego el tema de este Is Notification Only ¿vale? lo que significa es que bueno si lo ponemos a True lo que hace este Bot es que solo puede mandar notificaciones como nosotros queremos interactuar con el Bot lo tenemos puesto a False luego los Scopes igual que en las Tabs que podíamos decir que esta Tab solo va a aparecer en el apartado personal del usuario o en Teams ¿vale? pues aquí lo mismo le hemos dicho que aparezca en las dos y los Comments List es donde aquí especificamos lo que se dice ¿no? los Bot Inputs especificamos los comandos que tiene nuestro Bot y que mostraremos cuando el usuario empiece a escribir ¿vale? como ayuda como por ejemplo mi Bot tiene el comando Help el Status añadir un problema y listar los servicios entonces cuando yo me voy a mi Bot ¿vale? pongo Status Checker y me dice What can I say? si pulso me aparece el listado ¿vale? que tengo especificado en mi Manifest.json ¿vale? y si pulso pues ya ¿vale? me contesta ¿vale? esto sería por la parte simplemente del Manifesto ¿vale? por la parte del Bot a ver mi Bot es súper sencillo comparado con algunos que he visto hoy como el de Miguel Tavera que hacía barbaridades el mío básicamente bueno es que no voy a contar mucho pero aquí empezamos a escuchar ¿vale? y aquí ya cuando se hace un diálogo lo que hacemos es capturar el mensaje y a partir del mensaje bueno lo tratamos y dependiendo de lo que escribe el usuario esto es un un If ¿vale? donde dependiendo de lo que escribe pues mando una cosa u otra ¿vale? y aquí tengo un helper que me ayuda pues a crear esas cards ¿no? que hemos visto ¿vale? como por ejemplo si yo pongo arroba status checker ¿vale? le pongo status del Skype ¿vale? lo que ha decidido es crear esta card que bueno esto también es igual en todos los bots ¿vale? si hacemos un bot para Skype también tenemos este tipo de cards ¿vale? donde pues me pone un iconito ¿vale? en negrita ¿vale? y me pone por ejemplo estos botoncitos ¿vale? MoreInfo me abre Chrome ¿vale? con la información y añadir una ISO lo que me hace ya que se mande automáticamente el mensaje para que me cree luego el ticket del bot ¿vale? entonces si me voy al detalle ¿vale? aquí vemos que inicializo la card ¿vale? con con la con el SDK de Builder del Web Framework le pongo el título el texto ¿vale? la imagen y los botones que va a tener ¿vale? el botón de OpenURL y uno customizado que le pongo los siguientes valores ¿vale? luego ya pues creo el mensaje y es lo que lo que se manda ¿vale? muy sencillo ha habido hoy sesiones donde contaban más en detalle cómo crear un bot y eso básicamente es pues para que veáis algunas características que tienen que tienen los bots de Microsoft Teams ¿no? como los 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 bot inputs ¿vale? luego después también bueno mencionar así muy rápido que se puede bueno que con el emulador puedes estar probando tu tu bot ¿vale? en local y también en remoto ¿vale? esto luego te detalla los errores y bueno es bastante útil a mí me ha ayudado porque era el primer bot que hacía y bueno suerte que había compañeros de plane que ya han hecho proyectos con bots pero para testearlo va muy bien y si no también pues dentro de del panel del bot también tenemos la parte de test donde podemos también testearlo bueno bueno si lo he dicho antes ¿no? en .NET y en Node.js aunque lo nuevo de las APIs hay cosas que no están en .NET hay cosas que están en Node así que si queréis hacer algo muy específico mirad bien a ver antes de empezar si va a hacerlo con .NET o con Node vale luego ya por último lo que voy a enseñar son los conectores con los actionable messages vale los conectores básicamente es lo mismo que tenemos en los Office Groups vale es lo mismo básicamente simplemente lo han incluido en Teams y decir que al igual que en Office 365 Groups teníamos el conector de Incoming Web Groups que nos permitía sin tener que realizar un conector enviarnos notificaciones vale que ahora enseñaré cómo funciona luego aquí os pongo bueno la URL para publicar el conector y luego lo que he añadido para que aparezca algo de las novedades que presentaron hace dos semanas es que este conector lo que envía no es una simple notificación sino mando un actionable message vale y deciros que de momento los inputs que permiten esos actionable messages son de tipo date choice y text input vale vale entonces me voy a a mi canal vale y lo que hago es darle al canal que quiero añadir el conector y lo que voy a hacer es añadir un conector el conector de de Web Hub vale aquí nos aparecen ya los conectores que hay y este vale es el que sin tener que publicar el conector nos va a permitir pues hacer desarrollos simples para nuestra organización lo añado y aquí lo que me dice es que le ponga el nombre del del Going Hub vale voy a ponerle bueno voy a ponerle it notificaciones bueno voy a ponerle it así no me lío luego le puedo poner una imagen vale voy a ponerme pues la de la de mi app ahora y le doy a crear vale con esto ya pues nos da nos genera una url vale que es la que necesitaremos bueno que es donde la que necesitaremos para mandar la información que queramos recibir y lo que hace este conector es ya pues hacer como de bypass digamos vale entonces tengo esta página de configuración que bueno es un poco putre lo siento a ver si la tengo por aquí abierta aquí vale entonces esto como ejemplo lo podríamos mejorar mucho más vale pero yo de momento simplemente he puesto la url que es la que necesito para enviarlo pero aquí podríamos poner un formulario y luego por nuestro lado nuestro servicio leer esos datos y crear la notificación personalizada entonces bueno el ejemplo que he hecho básicamente es como la semana pasada hubo todo este ciberataque telefónica bueno y mundial digo y bueno me di cuenta que ellos recibían las notificaciones en email que apareció en email de apaga apaga tu equipo si estás viendo esto pues digo por qué no hacer un ejemplo de añadir otra forma de comunicación con los empleados con Microsoft Teams y donde además ya no solo el usuario va a recibir una notificación sino con los accionables messages ese empleado va a poder decir tengo el Windows actualizado todo está bien y todo ok vale y así podría guardar esa información para luego saber pues qué equipos están actualizados y qué no cuando sobre todo se necesitan quizá acciones rápidas no entonces bueno voy a darle a en action card vale si todo va bien me va a mandar pero no es a ver ha tardado un poco ahí está vale entonces bueno intent notification review your windows updates vale y luego un lore mitzum básicamente el web le puedes poner pues como ejemplo yo he puesto importancia alta y fecha de finalización vale luego aquí tenemos pues los accionables messages como por ejemplo de tipo input vale sería este el de fecha que te abre un calendario y bueno este de multi choice de cambiar el estado vale ya os enseño las tripillas de esto vale bueno esta es la página de setup no tiene mucho como habéis visto es un input un botón y ya está vale y luego lo que hace este botón es que me manda a mi aplicación la url vale del webhook y pues también compongo el el accionable message vale que simplemente se trata de un json donde especificamos la información de esta accionable de message vale en este caso pues le ponemos el tipo tal color las secciones que tiene vale esto como ejemplo es el texto la imagen el subtítulo el texto vale los facts era algo que se aparecía en negrita la importancia alta y la fecha de finalización y luego ya las acciones vale aquí tenemos la de añadir un comentario que es de tipo text input vale y la acción cuando se pulsa a guardar vale pues como por ejemplo aquí esto no lo he desarrollado pero sería hacer una htd post vale y le pondríamos un target y bueno lo mismo para el tipo fecha vale de it input y multi choice vale y en este caso le ponemos aquí las opciones y bueno esto sería todo por la parte de conectores y accionable messages como veis es bastante sencillo quiero decir yo voy a estar algo bastante más complejo pero con un json ya puedes mandar una notificación donde además el usuario puede responder y dar feedback si 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 o sea lo único que tendría es que también añadir el el conector que hemos añadido en el grupo de office 365 al que quieras mandar la notificación vale o sea yo le he añadido el conector en teams pero también tendrías que mandar el conector también añadir el conector también en el office group que quieras que quieras realizar vale bueno igualmente los accionables messages no son solo un desarrollo de teams quiero decir tú puedes también desarrollar para que cuando se mande un email se mande también con este tipo de mensaje vale y ya por último que me queda poco tiempo ¿no? 12 creo que quizás ¿sí? no acababa el cuarto ah no vale bueno si no tengo más cosas que contar así que vale ¿cómo registramos nuestra bueno pues como os he comentado para que sea pública tiene que estar en la office store vale si yo la quiero para mi organización de momento lo que tenemos es lo que he hecho yo ¿no? me cargo el zip y ya lo puedo utilizar todo el mundo vale de momento no hay ningún mecanismo más para que publicar una aplicación internamente vale si la queremos conocer al mundo exterior vale pues tenemos que registrarnos como desarrollador de Microsoft vale y si os acordáis eso es de pago vale 14 euros ahora la individual y 75 la licencia de la organización y bueno básicamente lo que tenemos que mandar pues es lo mismo que subir anual bueno anual o vitalicio ahora me haces dudar creo que es vitalicio no sé es que yo como antes trabajaba Microsoft conseguí una y la tengo ahí de por vida eh ya ves cuando me desactivan la cuenta no por favor que me viene muy bien eh lo que les mandamos a a Microsoft para revisar es lo mismo que subimos eh cuando estamos probando el el manifesto y los dos iconos vale eh tenemos que ir a la Microsoft Sales Dashboard vale y subirlo y luego ya casi está listo porque necesitan que se revise por Microsoft y ya sabéis cuando habéis desarrollado algún adding o alguna o alguna app para Windows a veces son un poco quisquillosos ¿no? y en plan los colores y así te la echan para atrás o por temas de rendimiento entonces vamos a enseñar en un momento lo tengo lo tengo por aquí abierto creo ahora tengo en el comito vale este sería el Seller Dashboard vale le diríamos bueno yo aquí ya estoy logueada con mi cuenta que ya estoy registrada vale le daríamos a continuar como aplicación de Office y aquí nos va a aparecer la aplicación de agregar una nueva aplicación y elegiríamos de aplicación de Teams vale y aquí pues nos va a hacer una serie de preguntas del título la versión categoría vale los logotipos etcétera vamos información que luego revisarán vale y una vez tengamos todo eso cumplimentado y nos digan que todo va ok pues ya nuestra app aparecería en la store que no la había enseñado vale esta es la nueva store de Microsoft Teams se puede filtrar si es de tipo tab si es de tipo bot si es de tipo conector vale aunque hay algunas que si las abres pues tiene por ejemplo la sana es un tab y un conector vale otra de las cosas que se me ha olvidado decir es que la app tiene que ser gratuita vale no nos vamos a hacer ricos de momento haciendo una extensión para Teams de momento no se permite hacerlas de pago o sea que todas las que hayan son gratuitas y y las podéis bajar vale otra cosa es que luego para utilizar el servicio tengas que pagar vale y ya para terminar bueno os he puesto aquí una serie de enlaces vale el primero es si queréis empezar a investigar y así es donde está todo vale lo han bueno lanzaron esta página web hace dos semanas con el build vale y aquí hay toda la información sobre lo que puedes hacer como publicarlo con los vídeos vale está todo aquí y es que cada día actualizan cosas o sea es una locura yo he estado entrando cada día sabes y mira last update el 16 sabes que por eso digo que de momento esto está vamos on fire yo creo que hay mucha gente interesada en extender Teams y vamos hay mucha información y yo creo que cada vez vamos a tener más opciones para para extender Teams ¿eh? ¿están previó esto? o sea es eh tienes una parte que ya está disponible vale que es la que he dicho antes en la en la PPT la esta ¿vale? que ya está disponible esto fue esto esto y esto es lo nuevo esto como por ejemplo lo que ocurre es que si tú no o sea si tú creas algo que utiliza como ejemplo la actionable message ¿vale? si el usuario no tiene habilitado el preview no se le va a aparecer no va a haber nada ¿vale? creo que me ha pasado antes en algún sitio que no que se ha mandado el mensaje cuando estaba haciendo pruebas se veía sin sin nada ¿ves? aquí no aparecían los botones porque como no tenía en ese momento habilitado el preview los accionables messages los botoncitos ¿sabes? ahí es cuando me ha dado un microinfarto y pensaba que me estaba fallando la demo pero no es porque no tenía puesto el developer preview ¿vale? porque esta configuración además se cambia cuando haces logout y login con diferentes usuarios se quita entonces es muy fácil decir ostras que no funciona pero bueno es que necesitas el preview luego muy interesante también que no entiendo por qué esta web no la tienen puesta en ningún otro sitio y aún no le han comprado un dominio como es debido ¿vale? porque está en un azure website aún es design guide style ¿vale? esto es muy interesante sobre todo para las tabs ¿vale? porque cuando vayamos a desarrollar una tab lo que tenemos que tener en cuenta es que va a estar embebida dentro de Teams ¿no? y que no podemos mostrarle al al usuario de pronto pues algo completamente distinto a lo que está acostumbrado dentro de Teams ¿no? si os fijáis yo más o menos con mis pinitos de 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 maquetador bueno pues he puesto el color bueno creo que no he acertado mucho pero bueno el color un poco y los bordes redondeados ¿vale? entonces aquí te pone como un poco los estilos ¿vale? que que tiene que tener tu app ¿vale? plan bueno está bastante completo a mí me parece muy interesante y aún yo quizás que están esperando a a rellenarlo con más información antes de hacerlo público pero yo he encontrado este enlace y os lo comparto ¿vale? aquí vamos os explica cómo hacer todo y te pone tips pues tipos de de tabs etcétera ¿vale? luego las políticas de validación de la app ¿vale? sobre todo si estáis pensando en subirla hay que tenerlo en cuenta ¿vale? hay cosas de como por ejemplo lo de rendimiento del bot bueno hay una lista aquí bastante extensa ¿vale? de requisitos que chequearlos antes porque si no lo van a tirar atrás ¿vale? y luego otra cosa interesante es que bueno no sé si conocéis al MVP Victor Willen no sé si he pronunciado bien su nombre lo siento si ve esto pero ha creado un 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 paquete de Yoman para generar digamos si empiezas pues te como ejemplo te crea la tab con la página de configuración y el index ¿vale? te crea como los inicios ¿vale? para que ya puedas empezar a a probar y a desarrollar en Teams la verdad es que no sé si la he actualizado porque yo estaba la que estaba probando antes de que en el build presentaran todo lo demás ¿vale? pero bueno para empezar ya te te crea todo te crea el index la página de configuración y ya se te pone algunos ejemplos y también se ha currado que no sé de dónde lo ha cogido los estilos CSS para que cuando tú pongas un botón pues ya te aparezca el botón igual que si fuera en Teams ¿vale? no sé si es que los ha cogido de la aplicación web o algo así pero está bastante guay por eso ¿vale? y ya por último las novedades pues yo es que las sigo en Twitter ¿vale? con el hashtag de Microsoft Teams ahí la gente está bastante activa y cosa que ve cosa que la tuitea ¿no? hoy como por ejemplo lo estaba revisando y resulta que otra de las novedades que sacan es que ya está disponible hacer flows con Teams ¿vale? no sé si habéis ido a alguna charla de flow ¿vale? pero ya también hay plantillas pues para mandar bueno para comunicarse con Teams con flow básicamente aún no he podido ver qué acciones hay si hay publicar notificación si hay que hay la opción de añadir a alguien al canal pero vamos que eso está ahí pero es que lo han sacado hoy y luego luego seguir la cuenta de Sufata Rufo que tampoco sé si estoy pronunciando bien su nombre que es la chica que es la encargada del User Voice de Microsoft Teams y es la que cuelga información sobre el estado también de Microsoft Teams porque tristemente aún no hay ninguna cuenta de Twitter de Microsoft Teams ¿vale? o sea si te tienes que enterar de si el servicio está caído lo tuitea ella ¿vale? que el otro día si cayó Teams durante tres horillas pues la única manera de saberlo es siguiendo a esta chica en Twitter es una chica es una chica de momento es una chica quizá dentro de de nada ya pondrán un bot ahí y bueno luego también en la Microsoft Tech Community hay un apartado para Microsoft Teams y ahí la gente también comparte información y novedades y nada más ¿vale? dar gracias a los sponsors y gracias a vosotros por venir y no sé si tenéis alguna duda no sé cómo lo veis esto de ti nos convence pensáis que va a ser el nuevo Yamef que van van a dejarlo morir Microsoft o ¿qué pensáis? sí, sí reparto los lobos camisetas quien pregunte dime de momento creo que no de momento están desarrollando una API pero creo que de momento lo que hay son cosas básicas como listar los usuarios que hay en un canal añadir a la gente a un canal cosas súper básicas creo que el tema de análisis de datos y de uso no hay nada de momento una camiseta ¿no? a ver la data uy uy cuidado perdón una pregunta entre Teams y Teams y Yamef dice que lo van a no, no, no yo no he dicho eso que esto está grabando no pero que hay mucha gente que ya ya me lo han dado sí ya es una locura es una locura sí, sí donde entro a ver lo que sea no puede entrar en 30 sitios cada una obviamente tiene sus funcionalidades pero es que van por líneas de desarrollo diferentes es muy complicado nosotros como consultores en general recomendar al cliente esto tiene que estar en Yammer esto tiene que estar en Luz esto tiene que estar en Teams porque cada uno tiene requerimientos diferentes mi opinión es Yammer para red social de la empresa para temas de colaboración yo te haría para Office Groups o Microsoft Teams ahora cuando Office Groups y Microsoft Teams yo Microsoft Teams siempre lo digo que es para un entorno de momento como más informal ¿sabes? porque tienes todo el tema del chat casi todo va por chat ¿sabes? y el Office Groups al final pues son como emails ¿sabes? bueno son conversaciones pero son como emails y no es tan dinámico entonces Microsoft Teams es mucho más dinámico es que es el chat te puedes tienes el botón para hacer la call con todo el mundo entonces el futuro es lo que he dicho antes al principio yo creo que va a tirar para Microsoft Teams y que quizá al final con Microsoft Teams tienes un Office Group por debajo al final te crea igualmente los sites el OneNote el Planner entonces yo creo que Microsoft está apostando mucho por Microsoft Teams y que hay que empezar a hacer el esfuerzo de utilizarlo lo que se quiere es que con Teams la gente a la hora de comunicarse para trabajar o colaborar la comunicación a los Teams y educando el correo el correo es el correo para lograr que sea importante o sea bien o algo no sé exacto si en Teams si no pero vamos PowerApps como por ejemplo ahora ya puedes crear una PowerApp desde Teams si al final yo creo que lo que buscan con Teams es que todo esté en Teams incluido en las aplicaciones terceros y por eso están implantando tantas novedades en el modelo de desarrollo bueno en la plataforma ahora ya de Teams porque quieren que todos los servicios que los usuarios normalmente utilizan también estén en Teams para que ya utilicen todo dentro de Teams y ya ni siquiera eso ya incluso la ventrana se puede abrir desde ahí si si ahora ya se puede bueno se podrá embeber SharePoint en Teams así que ya lo tendremos todo en Teams así que si tenéis algún servicio pues miradlo para ver si lo queréis poner en Teams o si que ya estáis pensando en hacer a un futuro un desarrollo en vuestra organización quizá también os interesa pensarlo para hacerlo en Teams así que ahora hay la rifa vale tenéis que haber rellenado el feedback y los sellos de los sponsors perdón es que no tengo la slide porque como la actualizaron el último día ya la tenía hecha y en el auditorio pues ya se va a hacer el cierre del evento ¿sí? ah vale ¿hay descanso? no lo sabía ah vale bueno pues nada muchas gracias por venir espero que os haya gustado cualquier duda estoy por Twitter y por aquí ah sí no lo sabía no lo sabía Gracias por ver el video.